Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 423 del manga de Boku no Hero Academia. Así es todo parece indicar que la batalla final de esta historia ha llegado a su fin. Por lo que si en esta ocasión observaremos como al parecer All for One ha sido eliminado de manera definitiva. Y sin duda alguna este final nos deja con sentimientos encontrados ya que a muchas personas les encantó, otros lo odiaron y en general parece que la opinión está un poco dividida. Como en casi cualquier final que se respeta. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio que como dije prácticamente marca el final de una mítica historia. Pero bueno ya con esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos una vez. Y bueno el capítulo 423 está titulado One for All vs All for One. La batalla final entre estas dos grandes entidades finalmente ha concluido. Y es que si como recordaremos el capítulo anterior básicamente tuvimos el trayecto de Deku hacia impactar un golpe directo contra All for One. Ayudado por prácticamente todos los miembros de la clase A además de algunos otros héroes que también estaban en el camino. De cualquier forma ante la inmensidad de poder de All for One Deku logra conectar un golpe decisivo. De esta manera una vez que All for One recibe este golpe comienza a pensar ¿Por qué no me di cuenta antes? De esta sensación de malestar por la que la super regeneración no se aplica a este cuerpo que robé. Este chico no, todos ellos lo planearon desde un principio. De esta manera observamos como en efecto el golpe dado por Deku al parecer no es solo de él. Sino que todos los héroes involucrados participaron para que este golpe fuera posible. Ya que All for One continuó analizando lo sucedido. Mencionando por si solos no presentaban una gran amenaza. Pero sus sentimientos entrelazados al final me envolvieron y debilitaron mis sentidos. Cuando Yoichi y los demás usuarios me golpearon esa vez no solo lo sentí en el alma. Sino también en el cuerpo. Básicamente se nos relata que los golpes que recibió Shigarafu anteriormente. No solo lo afectaron emocionalmente sino también físicamente. Y eso generó un increíble daño acumulado en el cuerpo actual de All for One. Por lo que en este momento tenemos un flashback con referencia al momento en el que Deku iba a recibir el One for All. Ya que Old Mine menciona. Un cuerpo no preparado no podrá heredarlo completamente. Las extremidades se separarán y el cuerpo explotará. Y es que sí, básicamente hay que recordar que para recibir el One for All. All for One se preparó muchísimo creando un cuerpo lo suficientemente fuerte para poder resistir un Quirk tan poderoso. Pero lamentablemente para este punto de la historia el cuerpo de All for One estaba totalmente rebasado en poder. Es por eso que al momento de transmitir el One for All a ese cuerpo debilitado. El resultado es el que Old Mine menciona. Es decir que las extremidades se van a separar y el cuerpo va a explotar. De esta manera regresando con Deku este simplemente grita. Solo dos años, una pequeña mejora de la octava generación. Es la cristalización del poder de nueve personas. Así es básicamente Deku está enviando todo el poder y sentimientos de las nueve generaciones del One for All. De esta manera observamos que tal cual como dijo All for One, el impacto final de Deku fue completamente devastador. Ya que justamente donde logró golpearlo se observa que el cuerpo de Shigarafo comienza a desvanecerse. Tal cual como si hubiera sido golpeado por deterioro. Mientras que All for One menciona, este cuerpo ya estaba destrozado físicamente. Observando que también su rostro comienza a deshacerse poco a poco. De esta manera la increíble masa de quirks que había creado All for One también comienza a desaparecer. Por lo que todos los héroes en el campo de batalla se percatan de que al parecer sus dones están desapareciendo. Mientras que Kirishima canta victoria gritando, lo lograste Midoriya. Lamentablemente a pesar de que si pareciera que All for One está a punto de desaparecer. Este se niega a caer diciendo aún no. Entrelazando los pocos fragmentos de cuerpo que le quedan para evitar así su desaparición. A lo que observamos que mientras Deku cae después de dar su golpe final. Este simplemente menciona, está usando sus dones para mantenerse unido. A lo que All for One comienza a decir, no ha acabado nada aún. No permitiré que nadie me lo quite. Mi sueño se hará realidad. Nadie lo va a heredar ni transmitir. Solo hay un único rey demonio. Así es, es interesante como All for One nos demuestra sus diferencias con el One for All. El cual como Deku lo mencionó, fue transmitido durante generaciones para lograr su objetivo. Mientras que All for One no tiene esa capacidad. Ya que él es el único portador de All for One. Incluso aquel que supuestamente estaría su sucesor. Simplemente era un recipiente para que él pudiera continuar con su sueño. De cualquier manera regresando a la historia. All for One comienza a tener una idea. Mencionando. Eso es, solo tengo que volver a hacerlo. Como lo hice con el idiota de Tomura. Midoriya ya no posee el One for All. Puede usarlo a él o a cualquiera de ellos. Solo tengo que transmitirlo y robar su cuerpo. De esta forma, al tener un plan, All for One simplemente grita, serás mi recipiente. A lo que Deku, furioso por la reacción de All for One, simplemente dice, ya basta All for One. De esta manera, al darse cuenta de las intenciones de All for One y del peligro que Deku podría correr. Aizawa simplemente grita, Midoriya. A lo que en ese momento, vemos la reacción de Kurohiri. El cual está dispuesto a usar su Quirk por última vez. De esta forma, al darse cuenta que el impacto de All for One puede ser muy peligroso. Decide intervenir de una vez por todas. Diciendo, Shota, llamada. Lo siento. Yo tengo que proteger a Tomura Shigaragi. Observando como al parecer, Kurohiri crea un portal entre All for One y Deku. Impidiendo así que ambos ataques intercepten al otro. Obviamente, en este ataque, ambos corrían mucho riesgo. Ya que Deku podría exterminar finalmente a All for One. Pero también corría el riesgo de que el vestigio de All for One se transfiriera a su cuerpo. De cualquier manera, Kurohiri iba a impedir que esto sucediera. Mientras que vemos a Present Mike bastante desesperado, gritando. Maldita sea, como pensaba. A pesar de todo, siempre extenderás tu mano a los demás. Demostrando que a pesar de que Present Mike tenía sus dudas. Kurohiri, a final de cuentas, seguía siendo el mismo de antes. Es decir, Shirakumo. El cual tenía la mentalidad de un héroe. Y siempre iba a extender la mano a los demás. De esta manera, observamos como Kurohiri al estar frente a All for One simplemente dice. All for One, por favor, devuélveme a Shigaraki Tomura. Ya que hay que recordar que una de las misiones principales de este nuevo ser. Es decir, Kurohiri. Era proteger a Tomura Shigaraki. Siendo también una de las razones por las que él pudo despertar. De esta forma, mientras el portal de Kurohiri comienza a desaparecer. Observamos como este dice. Tus amigos te esperan. Siendo este un mensaje también para Shigaraki. Y hacer que este intente regresar de una u otra forma. De esta manera, una vez que parece que este portal finalmente iba a colapsar. Y Deku quedaría atrapado en la intercepción. Observamos que Bakugo aparece de la nada. Para impulsar a Deku una vez más. A lo que Present Mike no puede creer lo que está pasando. Diciendo. Bakugo, que demonios. Tenías que ir al hospital. A lo que este responde. He llegado hasta aquí gracias a mis explosiones. Aunque tomé prestada la plataforma de salto de Todoroki. Así es. Una vez más, el combo de los amigos de Deku vuelve a aparecer. De esta manera, observamos como una vez que Bakugo logró darle un impulso más. A Deku le grita. No te atrevas a superarme, Izuku. Y la verdad es que debo reconocer que Bakugo se ha lucido completamente en esta guerra. Es decir, enfrentó a Shigaraki en su mejor forma. Murió, regresó de la muerte. Derrotó a All for One. Y ahora participa en la batalla final. La verdad es que Bakugo es una completa leyenda. A pesar de que acaba de recibir una cirugía hace poco tiempo. Pero bueno. Una vez que Deku es impulsado por Bakugo. Ahora sí este tiene que conectar el golpe final. Diciendo, All for One, nunca te lo perdonaré. Pero no creo que seas un monstruo incomprensible. Mientras All for One desesperado simplemente grita, detente. Y Deku continúa diciendo, no eres un rey demonio. Tú solo eres una persona muy solitaria. Impactando los golpes de Deku y All for One al mismo tiempo. Y justamente en ese momento pasamos al mundo de los vestigios. Donde aparentemente solo All for One gobernaba. Aunque dentro de esa oscuridad observamos que finalmente aparece una pequeña luz. La cual al parecer es el propio Yoishi. A lo cual este comienza a hablar mencionando. Midoriya Kun dejó unos pequeños fragmentos antes de transmitirlo. Parece que ajustó su golpe antes del impacto. Y luego despertamos gracias a la sensación de las brasas restantes. Creí que me había convertido en nada más que un residuo débil. Él quería cumplir apropiadamente con el One for All. Ante esta situación observamos que All for One comienza a entrar en desesperación. Diciendo, no me importa, no me importa. No desaparezcas, muéstrame tu rostro. Pero Yoishi simplemente responde, imposible, estoy desapareciendo. A lo que All for One continúa diciendo, no puede ser, me perteneces. Mírame, déjame ver tus ojos. A lo que Yoishi simplemente dice sus últimas palabras mencionando. Hermano, no pude guiarte, es algo que Midoriya descubrió, es nuestra única salvación. Ante esta situación, All for One simplemente comienza a gritar como un loco. No puede ser, no lo permitiré, te amo, te quiero, no soy nada sin ti. La verdad es que debo decir que estos diálogos me parecen muy extraños. Obviamente entiendo que All for One tiene una clase de amor retorcido hacia Yoishi. Pero que diga esto en sus momentos finales, honestamente sí me suena algo bastante turbio. De cualquier forma, regresando con Yoishi, este dice, así tienen que ser las cosas. Es hora de pagar el precio por usar todo para tu propio beneficio. Y yo no soy el único a quien despertó. Observando que desde la oscuridad comienzan a emerger todos los portadores y también el mismísimo Shigaraki. Mostrándonos un escenario bastante interesante en el cual parece que Deku está golpeando a All for One desde el exterior. Mientras que Shigaraki y los portadores lo acaban desde el interior. Para ahora sí ponerle un final definitivo a All for One. De esta manera, gracias al impacto destructivo de ambos lados. Observamos que el puño de Deku y Shigaraki logra reunirse. Para que ahora sí puedan tener una última conversación. De esta forma Shigaraki comienza a hablar diciendo. Después de ser absorbido por mi maestro, pensé que estaba perdido. Fuiste tú quien me sujetaba para que no desapareciera, abuela. Observando también una pequeña luz. La cual obviamente parece ser Nanashimura. Y como el propio Shigaraki mencionó. Al parecer ella fue la responsable de que pudiera mantenerse hasta este momento. Por otro lado también vemos como Shigaraki logró escuchar las palabras de Kurohiri. El cual le responde. Acabo de recuperar mi cuerpo del control de mi maestro. Pero no pude romper nada. Dirigiéndose ahora hacia Deku para decir. Después de todo supongo que solo soy un niño llorón como dijiste. No soy capaz de romper tu mano. A lo que Deku le dice. No puedo perdonar lo que has hecho. Así que por eso luché. Quería detenerte. Quería que te detuvieras. Para que tu tristeza no se transmitiera. De esta manera al escuchar las palabras de Deku. Shigaraki simplemente dice. Ja. Y su comidurilla. Si Spinner sigue vivo. Dile de mi parte. Shigaraki Tomura luchó hasta el final para destruirlo todo. A lo que Deku muy seriamente le responde. Y lo lograste. De esta manera terminamos el capítulo con una espectacular escena. La cual nos regresa a la realidad. Donde al parecer todo el inmenso cuerpo de All for One. Se ha desvanecido completamente. Mientras Deku es lo único que queda en el aire. Además de que parece ser que finalmente. El sol ha salido gracias al impacto final del golpe de Deku. Mientras que se nos dice. Por fin se aclara esta larga disputa. Terminando de esta manera el episodio. Y como dije al parecer también terminando la batalla final de Boku no Hero Academia. Y que les puedo decir. La verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados con esta batalla final. Sobre todo porque si honestamente le tengo mucho cariño a Boku no Hero Academia. Después de tanto tiempo que lo hemos seguido al canal. Y el hecho de saber que ya estamos tan cerca del final. Me trae algo de nostalgia. Obviamente se que hemos tenido muchos altibajos al final de la historia. Probablemente cosas que no nos han convencido. Pero bueno de cualquier forma parece ser que todo terminó. Y bueno una de las principales preguntas. Que queda por responder ahora en Boku no Hero Academia. Es que sigue a partir de ahora. Es decir. Como es que Horikoshi decidirá cerrar la historia. Ya que se supone que Deku tendría que convertirse en el héroe número uno. O al menos eso se decía al principio. Ya que después se cambió a que todos eran los héroes número uno. Honestamente no sé que va a pasar. Obviamente una de las preguntas principales. Es si Deku podrá continuar siendo un héroe. Ya que como sabemos a pesar de que todavía tiene las brasas del One for All. Estas no deberían durar por mucho tiempo. Así que el camino de Deku como héroe tendría que tener los días contados. Obviamente Horikoshi podría usar el recurso del guión para regresarle poder de alguna forma. Tal cual como vimos que estas pequeñas luces todavía seguían teniendo voluntad propia. Y ayudaron de cierta forma. Podría ser que por ejemplo la luz de All Might o de algunos otros portadores decidirá regresar con Deku. Para apoyarlo y que este pueda continuar siendo un héroe. Ya que obviamente se lo merecería. Por otro lado también una de las respuestas más grandes que queda por resolver. Es si algún ship se va a cerrar. La verdad es que con tanta insinuación que nos dieron de Deku y Oshako. Sería un insulto que Horikoshi no nos muestre que esta pareja llegue a concluir. Ya sea que veamos una declaración. O por otro lado también pasemos al lado del time skip. Y se nos muestren de adultos ya con su familia. Honestamente no estoy muy seguro de que es lo que prefiero. Pero ya veremos cual es la decisión de Horikoshi. Y si como mencioné antes el final está prácticamente a la vuelta de la esquina. A lo mucho le calculo unos 3 o 4 episodios si es que Horikoshi quiere alargarse y dar explicaciones. Pero bueno la historia parece haber terminado. All for One cayó definitivamente. Y lo de Shigaraki no me queda muy claro. Es decir al final hubo redención o no. Ya que él mencionó hasta el final que Shigaraki luchó para destruirlo todo. Así que tampoco es que haya cambiado sus ideales. Por lo que pude entender. Y Deku tampoco es que haya logrado su objetivo. Es decir el de salvar a Shigaraki. Por lo que si a mi parecer uno de los problemas es que Deku alargó más la batalla de lo que tenía que hacerlo. Ya que para un villano como Shigaraki estaba claro que no tenía salvación. Y tenía que ir a acabarlo desde el principio. Pero bueno decisiones que toma Deku. De cualquier forma ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones con respecto a este final de la batalla. Obviamente todavía queda el verdadero final con todas las preguntas que he planteado. Pero vamos a ver que es lo que sucede. De cualquier manera ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, el Duzabe de Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros del canal en el video anterior. Ya que RoxB nos dice. Esperaba que el One for All lograra transmitirle su Quirk a Deku. Y ocurriera una batalla en la mente de Deku. Bueno una expectativa interesante. Pero como sabemos pues ya no ocurrió. Por otro lado Maus51 nos dice. La pelea final de finales y no murió ningún personaje principal. Ni siquiera secundario relevante. Puff. Chiste academia. Y bueno honestamente a pesar de que la crítica es dura tiene muchísima razón. Yo creo que Deku tuvo muchísima suerte. Debido a que como puede ser que a All for One a pesar de que estaba débil se le metieron tanto personaje random. Y parece ser que no pudo matar a nadie. Ahí si el guion ayudó muchísimo a los héroes. Pero bueno supongo que cuando hagamos el recuento de los caídos. Algún secundario habrá muerto. De cualquier forma creo que el objetivo de Horikoshi desde siempre en esta batalla. Fue que no haya ninguna muerte importante. Para que las personas pudieran recuperar la fe en los héroes. Aunque si queda un poco anticlimático lo entiendo. Y bueno por último Rain Vibe nos comenta. Comparto el punto de vista de All for One. Deku es un inútil. Sobre todo por lo de querer salvar a Shigaraki. Y bueno como dije a final de cuentas. Esto ya no sirvió para nada. Pero bueno es hora de dejar a Deku en paz. Porque parece ser que su historia está a punto de terminar. De cualquier manera muchísimas gracias a todos. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.